La recuperación de estos 10 años ha sido significativa en un crecimiento importante del Producto Bruto Interno y en un concepto que nuestra Presidenta y antes Néstor Kirchner pusieron en el eje de las políticas que es la industrialización de la ruralidad y en materia de seguridad, en materia educativa, y en materia de seguridad aparecen en escena una serie de transformaciones que hicimos en la provincia, abordando también los temas de justicia, no solamente los temas vinculados al aspecto policial. Está el proyecto de policía judicial, se ha votado un cuerpo especializado de investigaciones que estaba en nuestra Constitución del año 94 y también ahora hay un proyecto que estamos en plena discusión de policías comunales, de poder tener una policía comunal y ahí hay versiones encontradas. Nuestro Estado tiene 135 distritos, 135 alcaldías, y entonces son 135 realidades distintas y cada uno opina desde su propia posición, por eso los temas de policía comunal también son temas que para nosotros sería muy importante tener una referencia de qué piensa el Estado de México al respecto. Comentarles, pues somos 16 billones de habitantes, tenemos una fuerza policial entre estatal y municipal de 38 mil elementos, uno de los principales retos que tenemos en el Estado de México es el establecimiento del mando único o policía estatal coordinada, esto quiere decir que las policías de las diversas alcaldías se coordinen en un solo mando y precisamente el tema de los recursos financieros, materiales y humanos, homologarlos junto con la profesionalización de los elementos. Los municipios también son corresponsables, son responsables. En el caso de Estado de México hemos logrado que más de 121 municipios ya estén adheridos, de 125, se hayan adherido a un convenio de policía estatal única coordinada. Lo hicimos no solamente con la discusión en ambas cámaras, sino en foros en donde los distintos sectores de la ciudadanía pudo poner su voz y pudo opinar para fortalecer el texto de la ley. No solo se votó policía judicial, sino que hubo un abanico de leyes en materia de democratización de la justicia, producto de ese ida y vuelta con la ciudadanía. Nosotros tenemos una provincia grande, 135 distritos, dividido en 8 secciones. Hicimos un foro por sección donde jueces, fiscales, defensores, abogados, pero talleristas, amas de casa, víctimas de la violencia del Estado, familiares de víctimas del gatillo fácil, todos opinaron. Entonces, no solo se votó policía judicial, sino que surgió, por ejemplo, varias leyes. Una de ellas es la autonomía de la defensa en materia de la Secretaría de Sur y de Enjuiciamiento, donde venían las denuncias de los malos funcionarios judiciales, que muchas veces se cajoneaban y no se tomaban nunca. O una ley de ética pública que no estaba y que surgió de esos foros, o información pública que no estaba y que surgió de esos foros, que ya son leyes. O mecanismo de prevención de la tortura que no estaba en nuestras cárceles. Había sospechas y algunos episodios de viejas prácticas de otros tiempos de dictadura. En distritos de nuestra provincia, donde no había carreras universitarias, no había porque la tradición está terminar la escuela secundaria y trasladarse a los centros urbanos. Nosotros hemos ya inaugurado 25 carreras universitarias. El intercambio para la firma de los convenios y la interconsulta sobre cómo llevar adelante en materia de gestión ese caminito de herramientas.